Un camino de unos 4 kilómetros entre Pacuarito y el Alto de San Juan es un proyecto en el cual trabaja la Asociación de Desarrollo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural que aportaría gran parte de los recursos para que se concrete la obra. Carlos Navarro, integrante de la Asociación de Desarrollo, acudió a la sesión de este martes 3 de mayo para solicitar apoyo a la municipalidad para que se concrete. Indicó que ya se tiene el perfil del proyecto y hasta los planos. Decirle que este proyecto tiene muchísimos años que se ve iniciado, imagínense hace 32 años, este proyecto no se ejecutó por aspectos que no voy a entrar en detalle. Pero ahora que la licenciada Rosibel Ramos y el doctor Marvin Atencio iniciaron su gestión, se les planteó la necesidad de retomar este proyecto que tiene tantos años que fue aprobado, fue licitado, fue adjudicado y fue denegado. Todas las cosas se dieron, pero no se ejecutó. Navarro dijo que se haría de manera tripartita, es decir, la Asociación, el INDER y la Municipalidad. ...con la Municipalidad de Pérez Celedón para que este proyecto se ejecute y se lleve a cabo. Proyecto que esperamos sea avalado entre el Consejo Municipal, el INDER y la Asociación de Desarrollo Integral de Pacuarito. Nosotros estamos muy emocionados, muy contentos por la gestión hecha antes de los señores diputados y la del INDER. Venimos aquí con todo respeto a pedirles a ustedes que tomen este proyecto en sus manos con mucho amor, con mucha voluntad, porque este proyecto con lo que sucedió en el pasado no vale la pena que sufra trazos. Con respecto a este tema, el alcalde Jeffrey Montoya dijo que conoce bien este proyecto, pues antes de llegar a la Municipalidad lo conoció en la Asamblea Legislativa. Tendría una inversión de 380 millones de colones, pero en este caso el municipio brindaría el apoyo técnico y además el equipo. Es un proyecto muy retador, en eso tenemos que ser sinceros, es un proyecto cuantioso, de alrededor de 380 millones de colones. Entonces es un proyecto cuantioso y en donde los aportes de cada una de las partes serán muy importantes. Hay un aporte muy significativo que será por parte del INDER y por parte de la Municipalidad lo que corresponde en este tipo de proyectos. Cómo lo está planteando el INDER es a través de lo que es la maquinaria y el equipo necesario para poder hacer el asfaltado. Montoya se comprometió a apoyar a la asociación. Y los que conocemos, la estructura de proyectos del INDER es una de las estructuras más complejas de presentación de proyectos. Yo creo que es la institución que ganó en presentación de proyectos, ¿verdad? Ahora con su renovación es prácticamente una tesis la que hay que realizar para presentar proyectos y en eso también tenemos que ser bien claros y sinceros. Pero bueno, hay una cantidad importante de recursos y pues a partir de eso el involucrar muchos de los actores en el tema socioeconómico, en el tema de factibilidad, en el tema técnico, pues ahí será la clave para poder ir insertando cada una de esas partes y de parte de la Municipalidad pues en toda la disposición de que podamos apoyar y pues llevar a un buen término ese proyecto. Los regidores también expresaron su apoyo a este proyecto.